Me figuro que es tu mano, la que la cortina mueve Porque tus ojos me buscan y tu corazón me quiere Desde el día en que nací, tengo la sentencia dada La de morir en tus brazos, clavel y rosa clavada Cómo quieres que te quiera Cómo quieres que te quiera Si todo el mundo lo sabe, desde el día en que nací Tengo la sentencia dada, desde el día en que nací Ojitos como los tuyos, no los hay en Gamonal Ni en Cortés, ni en la Ventilla, ni en toda la capital La reina de los Pinares, mi bellísima serrana Estrella del firmamento, el cero de la mañana Cómo quieres que te quiera Cómo quieres que te quiera Si todo el mundo lo sabe, desde el día en que nací Tengo la sentencia dada, desde el día en que nací Tengo la sentencia dada, desde el día en que nací Cómo quieres que te quiera Cómo quieres que te quiera Cómo quieres que te quiera Cómo quieres que te quiera